cómo vender estrategias y tácticas de marketing b2b con juanjo amengual siempre digo que lo importante del marketing es vender y como dice o gilby si no hay ventas pues no hay marketing con lo cual a mí me gusta hablar de gente con experiencia en el mundo de las ventas y en el mundo del marketing por eso hoy tenemos como un invitado o invitada en este videocast a una persona que tiene pues más de 25 años de experiencia en ventas y que nos va a dar bastantes consejos tiene un podcast magnífico que se llama el podcast de las ventas ella es marta de francisco y es directora de ética comercial puntocom parte de francisco como digo lleva más de 25 años y tiene una experiencia abrumadora y además creo que podemos aprender mucho de ella en su podcast y en su canal de youtube marta gracias por estar conmigo con nosotros y para compartir tu experiencia nada tienes 25 años de experiencia y más o menos bueno es que estás en el mundo en el mundo en el siglo 21 todavía con mucha más fuerza que como todos los que llevamos todavía parte del siglo pasado en esas ventas de día a día no pues a juanjo muchísimas gracias por por invitarme por contar y por contar conmigo a ver yo tengo más de 25 años de experiencia como aquel que dice en con un contrato asignado pero yo mis primeras prácticas de en el mundo de la venta fueron cuando tenía como unos 13 14 años que echaba una mano a admitido admitió trabajaba una tienda de ropa y las rebajas pues de verano y de navidad necesitaban a gente entonces me dijo un año te apetece venir dije bueno pues allá que fui a aprender a vender ya desde tan pequeñita así que sí sí o sea digo 25 de contrato por si no me hago mucho más mayor diciendo todos los años que es eso sí que es una escuela eso es una gran escuela porque es en el tú a tú y es más complicado sobre todo cuando eres muy pequeño y el público objetivo pues es una era una tienda de la calle serrano se te imaginarás un poco la calle serrano de madrid era gente con muchísimo dinero que rebajas de antaño que era lo que de verdad había colas en la puerta para entrar porque se rebajaba solo que quedaba en la tienda entonces era era muy caótico de mucho movimiento pero bueno ya desde pequeñita empecé a tener relación con las ventas y con la gente y el tú a tú y fue súper divertido marta es una experta en ventas y si os quedáis en este vídeo y en este podcast en ambas en ambas ambos canales os va a contar nos va a contar sus mejores tips y algunos consejos que seguro que nos dará porque tiene una experiencia dilatada marta ahora mismo regentas lo que es ética comercial puntocom y tienes un podcast que es el líder que es el podcast de las ventas a la sensibilidad en el nombre ya lo sabes bueno se llama marketing consulting mallorca porque esto es brutal pero cuéntanos un poco qué es ética comercial antes de entrar a atrapo con el tema de las de las de los de tus consejos después de esta experiencia que es ética comercial puntocom ética comercial nace pues fijaos nace como un proyecto este año que compatibilizo con mi trabajo como vendedora y come como comercial soy la directora comercial de una empresa tecnológica aquí en galicia y yo a pesar de los años que iba vendiendo llevaba mucho tiempo diciendo que se puede vender sin engañar a nadie sin forzar sin endosar sin colocar productos o servicios a alguien que los necesite y no me considero no pensaba que yo vendiese por ser una rara avis sino pensaba que la gente veía confianza en mi manera de hacer las cosas y que esto que yo hacía lo podía hacer cualquiera entonces allá por el mes de este año pues fue el mes de febrero aproximadamente un poquito antes de que 2020 como digo este año porque como todavía estamos a principios veneno no cambió en mi cabeza el dígito pero vete cambiando ya porque si no vamos mal allá por pues por febrero del 2020 fue cuando dije bueno todo esto que yo sé lo puedo transmitir sobre todo contar a alguien más entonces cómo lo hago entonces primero empecé con un blog que se llama ética comercial ética comercial punto es luego lo cambia el punto com y bueno ahora podéis es independiente podéis pinchar cualquiera de los dos que es la misma información y empecé a compartir en ese blog pues todo lo que tenía en mi cabeza mi manera de trabajar como yo hago las reuniones como me preparo la captación de clientes y luego después surge como complemento a la parte escrita la parte de audio que es el podcast de las ventas que misteriosamente es un nombre que no estaba acogido a pesar de ser un nombre como dices tú sencillo pero el podcast de las ventas nadie le había puesto ese nombre ni siquiera el nombre tan original de el blog de las ventas tampoco estaba tampoco existía y ahí lo que hago es intentar transmitir pues bueno mi manera de trabajar que es la que me permite vender y cumplir objetivos año tras año a lo largo de los 25 años que llevo trabajando eres consultora de ventas o sea las empresas te contratan para que les enseñes a vender en el siglo 21 la pregunta pues es obvia ha cambiado muchísimo las cosas y además hay un hueco brutal porque las empresas no se han adaptado sobre todo en business to business qué diferencia ves entre la venta del siglo pasado por y cuando digo sigo pasado digo hasta el 2007 2008 prácticamente y la venta que el covita forzado la venta un poco más digitalizada entre comillas de empresa empresa business to business cuál es cuál es según tu criterio la el mayor peso tiene la mayor diferencia que tú ves bueno ahora lo que tenemos que conseguir quizás sea hasta bueno en 2008 una crisis salvaje que ya hizo bueno dejó a muchas empresas por el camino pero sin embargo las que continuaron son aquellas que han sabido no ajustarse y adaptarse y yo creo que en el mundo de la venta nos tenemos que ajustar y adaptar a tecnologías cambios a nuestros clientes y tener flexibilidad para hacerlo yo tuve la suerte de entrevistar a juanjo hace unos hace unos días para el podcast de las ventas y hablábamos de que allá por el 90 y algo no existía el correo electrónico no era un uso masivo entonces teníamos que utilizar faxes teléfonos y entonces la gente que esté acostumbrada ahora a mandar correos electrónicos le parecería que aquella una locura pues es lo mismo que ahora puede pensar cualquiera que como no va a mandar un mail y lo que tiene que hacer es una una llamada por zoom al final se trata de adaptarse y de conseguir contactar con nuestros clientes a través de los medios digitales intentar mantener una relación de confianza que eso se consigue en el mundo digital y cuando estás ejecutando y haciendo las cosas en el mundo presencial pero sobre todo tenemos que ser capaces de adaptarnos a estos nueva manera de trabajar que nos tiene que permitir para lo bueno y para lo malo más flexibilidad y acostumbrarnos pues a contactar con clientes a puerta fría hacer el mismo trabajo que hacíamos a puerta fría en el 99 y hemos hecho en el 2007 tener que hacerlo ahora en el 2021 igual sólo que con herramientas nuevas y la tecnología el kobe las videollamadas y todo esto no deja de ser al final herramientas nuevas que tenemos que aprender a manejar yo creo que el que no evolucione es el que se va a quedar atrás ves que nos hemos deshumanizado la venta se ha deshumanizado con toda esta tecnología o todavía a los gerentes las directoras las propietarios las 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 ceos les gusta el one to one el sentarse el tomar un café caliente que hemos comentado alguna vez y no depender tanto de tanta tecnología nos hemos deshumanizado realmente o todavía sigue sigue el tema el tema sensorial el tema humano de compartir pues una mesa con un con un posible proveedor o cliente a ver yo creo que quizás el medio está la virtud ni todo presencial ni todo 100% online no entonces para mantener una relación de confianza la gente tiene que conocer un poco más y es cierto que en estos encuentros que tenemos ahora virtuales son tan tremendamente cortos prácticos y productivos que no da pie estresantes estresantes porque a veces en cadenas cinco seguidos no te da tiempo de ir al baño que hemos no tenemos tiempo para tener esa charleta que teníamos pre reunión y por reunión que lo que servía era para que el uno y el otro el cliente y el proveedor se evaluarán y verán si encajan o encajan confían no confían y demás yo creo que va a seguir siendo necesario esas reuniones presenciales sobre todo porque va a haber temas que a lo mejor por su importe profundidad o criticidad requieran que esté sea una reunión física pero que va a ser quizás ahora hacíamos reuniones hasta hasta hace poco hasta el COVID hacíamos reuniones por videoconferencia para temas muy puntuales porque había alguien que era de muy muy de fuera ahora lo mejor lo que vamos a hacer son temas reuniones presenciales quizás se va a invertir no para temas más puntuales y el día a día el seguimiento el hablar de nuevas cosas al final se va a hacer a través de esta plataforma pero yo para mí en el medio está la virtud no o sea ni todo online ni todo presencial sino una mezcla de las dos cosas porque seguimos necesitando a día de hoy afortunadamente el trabajo comercial no lo puede sustituir ninguna máquina entonces necesitamos ese tacto ese contacto humano ese no perdernos la comunicación no verbal de la otra persona que tenemos al lado no ver cómo respira como no sé necesitamos todavía esa parte de conexión humana al otro lado tenía un director territorial cuando estuve en una empresa hace ya pues yo creo que sobre el 97 98 que decía que puede haber paro menos para un buen comercial como un comercial nunca tiene paro qué características crees tú que tiene hoy un comercial del siglo 21 o debe tener mejor dicho bueno lo primero bueno es que del siglo 21 y del siglo 19 o sea lo primero que tener es tiene que confiar en sí mismo confiar en lo que vende y confiar en sus clientes porque al final necesitas cuando tú transmites confianza es confianza es porque confías en ti confías en lo que vendes confías en la empresa que trabaja y confías en tu cliente entonces eso no puedes eso es que eso es como la el cimiento el cimiento de cualquier relación comercial es que tú confías en ti para transmitir esa confianza y después pues que tengas las habilidades para ser capaz de captar clientes y de contactar con clientes en un entorno nuevo como es el que no estamos bueno nuevo en una manera de trabajar nueva del mismo entorno el que estábamos acostumbrados a trabajar ahora entonces pero sigue este pero fíjate al final lo que nos va a cambiar es esa manera en la que contactamos aunque también tenemos que aprovecharnos la tecnología porque cada vez va a más información que nos va a ayudar a perfilar más ese perfil de cliente valga la redundancia ideal al que tenemos que dirigirnos ojo en el 99 en el 2000 buscar información de un cliente era páginas amarillas teléfono y no había manera humana de averiguar algo más ahora tenemos linkedin que que te voy a contar a ti que que no sepas de linkedin tenemos linkedin como fuentes de información hay bases de datos de empresas las que puedes segmentar por volumen de por por sector por empleados por facturación puedes buscar información una vez que ya sabes la persona para ver qué hace que no hace y puedes llegar a ese punto de reunión presencial o virtual con la mayor información de la que tenías hace diez años y eso es algo que hay que saber explotar sin morir de exceso de información que también es el problema que tenemos ahora no hay que saber dedicarle el tiempo justo a buscar esa información aprovechando y esto sí que es aprovechar toda la información que tenemos en internet disponible de tanto de contactos como de empresa con quien trabaja en todo pues tú puedes llegar allí sabiendo quién es su proveedor actual y sabiendo qué ventajas tienes tú sobre el proveedor que tienen actualmente y puedes perfilar tu discurso para que sea todavía más efectivo entonces esa es lo que tenemos la ventaja que tenemos ahora es saber aprovechar todo eso las empresas b2b las que tienen fuerza de ventas o equipo de ventas opino opino no sé si tú opinas lo mismo que se han quedado en el vagón de cola de esa tecnología quizás porque lo han visto como una venta más tradicional viviendo tradicional la del siglo 20 por decirlo de alguna manera no crees que el cobit les va a ayudar a ponerse las pilas y entrar en este mundo tú de hecho eres consultora como yo mismo de marketing b2b y les que es lo que ves en el mercado sin hablar de tus clientes obviamente pero que es en general de lo que ves en el mercado están adaptadas les queda trecho que les recomendarías también a una empresa que tiene venta tradicional o venta de fuerza de ventas o venta comercial y qué dos o tres cosas les recomendarías para activar cuanto antes para sobrevivir a este siglo 21 bueno yo creo que principalmente casi todas las empresas que tienen una fuerza de ventas acaban contactando siempre con sus mismos clientes y si contactan con alguno nuevo es porque les ha venido una recomendación de algo y no buscan de manera activa nuevos clientes y eso es un fallo catastrófico y porque si se te van tus clientes porque la vida da muchas vueltas cambian interlocutores vienen una pandemia surge cualquier otra cosa o de repente una empresa cierra y a lo mejor esa empresa te daba el 80 por ciento de tu 20 por ciento es decir es un caso habitual que haya que haya clientes que dependan estratégicamente con tanto peso de un solo cliente o de dos clientes que cuando se les van se hunde la empresa visto muchísimos casos en trafaneo español es maravilloso entonces te dice que no pongas todos los huevos la misma cesta exactamente y es por una razón porque si se rompe la cesta te queda sin huevos en este caso si tu cliente quiebra se va hay un lo a compra otro hay mil historias sin que suceda una catástrofe y más en un entorno tan cambiante entorno tan cambiante como venimos ahora para que te quedes sin ese cliente o de repente ese cliente se reduzca muchísimo tu volumen de facturación entonces de manera proactiva cualquier comercial tiene que dedicar un porcentaje de su tiempo a la semana a buscar nuevos clientes sí o sí o sí no hay no hay alternativa que no quieres hacerlo todos los días bueno pues ponte un mínimo de dos veces a la semana te bloqueas tres horas y te dedicas a cerrar reuniones para buscar potenciales clientes de manera sistemática tienen que estar entrando nuevos clientes en tu empresa que evidentemente el cliente que acaba de llegar no te va a facturar lo mismo que el que lleva 20 años contigo pero con el tiempo acabarás consiguiendo equilibrar un poco y repartir los pesos pero ese para mí fíjate ese es uno de los grandes fallos y ahora con la excusa de que estamos desde trabajando desde casa muchos pues al final todavía lo buscamos como más excusa como voy a contactar a puerta fría bueno pues igual porque el correo electrónico lo seguimos teniendo igual le puedes proponer a alguien que te haga una reunión presencia telemática que encima como esta sí que sí va a ser 20 minutos 20 minutos y te va a dedicar entonces no hay excusa para no hacer puerta fría y es la clave del éxito de cualquier organización y atención emprendedores también de vosotros no puedes no dejar de meter nuevos clientes en tu cartera de clientes método persistencia método persistencia Marta en tu opinión es una pregunta muy es una pregunta muy manida pero bueno el comercial nace o se hace a ver yo creo que todos podemos tener unas aptitudes que nos hagan ser más ajustados a la venta pero yo creo que el que de verdad quiere ser comercial lo puedes hacer el comercial yo creo que si tú no haces comercial a ver nadie nace vendedor hola qué tal cariño tenemos un vendedor no nadie hace eso no cuando lo hacemos efectivamente nadie nadie de hecho nadie quiere que seamos vendedores cuando manipuladores sí que hay hay gente que nace manipulando pero no vendiendo efectivamente hay gente que ya lo hace desde bien pequeño pues mira yo te podría decir que quizás en un momento determinado llegué a pensar que el vendedor nacía pero sin embargo cuanto más llevo viendo más llevo estudiando más llevo viendo me doy cuenta que al final hay gente que puede tener mayor predisposición a tener mayor relación con la gente a generar más confianza pero también es cierto que no puede hacer cualquiera o sea vender bueno si es que vender estamos vendiendo a todas horas del día o sea vender ser comercial ser vendedor lo hacemos constantemente solo que a veces no directamente vive una facturación asociada pero estamos vendiendo a todas horas y un vendedor mira es que desde el CEO desde el presidente de una compañía hasta la persona que coge el teléfono o un guardia de seguridad cuando entra una persona organización tiene que ser tiene que tener habilidades de venta efectivamente todo lo que hacemos es imagen de compañía imagen de cara a vender entonces todos podemos vender en definitiva todos pueden ser vendedores me encanta esa frase porque el marketing no es un departamento es una actitud es lo mismo es exactamente es ese es el espíritu marta de francisco ética comercial cuál sería la característica de un comercial que le lleva al éxito a las ventas la que tú más dices con la experiencia que tienes a lo largo de tanto tiempo llevando equipos montando equipos haciendo consultoría de ventas vendiendo tienes un perfil paralelo al mío yo te lo dije prácticamente igual con tu criterio dices oye yo creo que es un tío que sabe husmear sabe prospectar un tío persistente un tío que una persona una tía que tiene que escucha bien cuál sería ese punto si tuvieras tuvieras que elegir uno cuál te decantarías a mí me impide muchas veces a la hora de seleccionar y yo mismo seleccionando comerciales y tienes que valorar exactamente cuál sería ese uno bueno a ver no es una entrevista tampoco puedes decirme dos al final es mira yo creo que como la clave de la venta es transmitir confianza tendrías que buscar a alguien que sea capaz de transmitir confianza porque la persona que es capaz de transmitir confianza es una persona que escucha es una persona que le gusta hacer su trabajo porque si no es imposible es una cuestión de coherencia cuando tú transmites confianza es porque todo lo que tienes por detrás está ordenado si no, no va entonces yo creo que me quedaría con una persona que transmita confianza interesante Marta, algunos hacks que podamos que puedas destacar si tuvieras que dar ya con esto ya te voy a sacar más jugo más adelante pero cuál sería el hack de ventas si yo fuera un propietario de una empresa tuviera pues fuera el CEO de una empresa pues de cualquier sector pero que vendiera business to business por dónde empezarías a analizar mi equipo de ventas cuál sería esto en primer lugar y segundo qué hack qué tips qué consejo me darías en primer lugar aunque has dicho la confianza que eso es una cosa que se trabaja mucho claro son dos preguntas en una pero ya que estoy es que te voy a intentar aprovechar al máximo todo lo que necesites no te preocupes cuéntame a ver yo creo que lo más importante es tener los registros al día llámale CRM llámale hoja de Excel llámale papel en una esquina llámale base de datos llámale como quieras pero tú tienes que tener en algún sitio en tu correo electrónico a ser posible de manera centralizada y que cada comercial no tenga su propio chiringuito montado de información que muchas veces siendo realista porque a mí también me pasa nos acabamos montando cada uno nuestro propio base de datos para trabajar de manera más ágil pero tienes que acabar teniendo en alguna manera que si cada uno trabaja con su sistema que haya una carpeta compartida donde esté toda esa información porque la información tiene que estar en la empresa y tú tienes que ser capaz de sacarla porque de esos registros de clientes facturaciones oportunidades abiertas ofertas presentadas ofertas ganadas ofertas perdidas eso es oro puro para sacar información para vender más para mejorar el proceso de venta para alimentar posibles ventas y ampliaciones de cosas que hayas vendido entonces eso es cuando ya estás funcionando esa es la clave para poder aumentar tus ventas con la información que tienes en casa tú ya puedes facturar mucho más de lo que crees pero muchísimo más de lo que crees esa es para mí una de las claves y eso es algo en lo que estrepitosamente fallamos muchos ¿por qué? por exceso de montar un TRM con un ERP y con un sistema súper chulo y estupendo que no hay manera humana de manejarla entonces por pesados porque es meter un dato te lleva tres horas pues al final no lo metes entonces acabamos teniendo los problemas que tenemos entonces ni por exceso ni por defecto mira pues si no quieres montarte una base de datos pon un Excel y que cada cierto tiempo pues alguien retroalimente ese Excel o una vez a la semana una vez a la quincena una vez al mes cada comercial del equipo comercial alimente su pestaña dentro de un Excel y por lo menos tengas eso de manera centralizada eso para mí es una de las claves porque eso es es que es el día a día de tu negocio entonces si no tienes claro qué se está haciendo qué nuevas oportunidades se están abriendo qué ofertas se están presentando qué porcentaje de ratio de acierto tienes qué porcentaje de fallos qué porcentaje de ofertas que no se deciden que no sabes muy bien ni por qué no se ha decidido que ni se ganó ni se perdió y eso es una gran oportunidad para poder hacer más cosas si no tienes esto claro pues te vas a pegar la sorpresa de cuando vayas a hacer un seguimiento de repente la facturación que tú esperabas está por la mitad porque lamentablemente nunca está por el doble generalmente siempre está menos entonces eso es clave porque si no hay registros no hay manera de hacer un seguimiento entonces llevar los registros y hacer seguimiento comercial para mí son claves pero el seguimiento comercial por favor no estamos hablando de seguimiento comercial de la época del 2000 en la que se veía número de visitas número de correos enviados número de ofertas presentadas no ahora hay lo que llamamos pues seguimiento comercial de saber qué oportunidades tienes cómo te podemos ayudar qué información hay dentro de la organización toda la organización debe ser una sinergia continua que ayude a vender tanto si necesitas que financiero te eche una mano como si necesitas que marketing te ayude con alguna cosa como si necesitamos buscar a una empresa de la competencia para completar ese producto que estás vendiendo por favor hay espacio para todos hoy estamos compitiendo mañana estamos colaborando entonces yo creo que esa mentalidad abierta y esa manera de trabajar diferente de ver los registros como y las oportunidades como una manera más de avanzar impulsando el negocio para mí son claves no sé si he respondido a tu pregunta o no además muy interesante porque efectivamente tiene que haber una colaboración entre todos los departamentos yo casi que diría es una exageración en lo del customer centric el centro del centro yo diría comercial comercial centric y que todo de la vuelta alrededor del comercial funcionaría todo muchísimo más fluido porque siempre ya sabes que hay departamentos que no se acoplan a eso entre otros administración contabilidad suelen ser departamentos que no están casados y marketing el marketing yo creo que son soñadores de la teoría y no entienden el marketing y el comercial mira de verdad entraríamos en un debate si un director de ventas tiene que ser director de marketing y ventas yo creo que sí el día que comercial y marketing trabajen de la mano la empresa que consiga que comercial y marketing trabajen de la mano esa empresa se come el mercado porque vas a tener el conocimiento del día a día que es el que tiene el comercial con el conocimiento de cómo empaquetar eso para llegar a más que tiene marketing y el feedback del comercial que vaya a marketing al final yo entiendo marketing y ventas como el mismo departamento no son departamentos antagónicos sino que son y deben beber del mismo director y es una opinión que siempre ha estado sobre la palestra y que creo que tiene fácil solución y si además lo hacemos con ética pues bueno es que la ética todo el mundo me dice pero por qué le llamas ética comercial por qué le llamas ética comercial me alegro de que me hagas esa pregunta pues Marta de Francisco ética comercial por qué ética comercial porque ética comercial pues fíjate ha sido una de las cosas que cuando tenía que ponerle nombre a esta idea que tenía en la cabeza ni lo dudé es lo primero que me vino a la cabeza y no lo dudé ni un minuto porque para mí la ética es muy importante porque yo creo que bueno se coge antes un mentiroso que aún cojo y como engañas a un cliente no le vendes jamás otra vez y se va a encargar de decirle a todo el mundo que no te compre cortoclacismo sí es cortoclacista por egoísmo de verdad este tipo de actuaciones no sirven para nada entonces como lo que yo quería transmitir es que esto es posible yo bueno pues en mi trabajo por cuenta ajena yo facturo millones todos los años todos los años quiero decir y no es que yo sea excepcional es porque hago las cosas de una manera pues para mí normal para otra gente pues nunca se había planteado que si yo un cliente y lo he hecho literalmente me pide algo que creo que no es bueno para ellos yo le digo no te lo voy a vender si quieres compraselo a otro yo te lo podría vender pero no te lo voy a vender porque no te va a ir bien entonces prefiero decir que no a decir que sí y que después tenga un problema que luego se lo compra a otro tiene un problema adivina quién llama a ti pero además la venta consiste en mantener al cliente el máximo tiempo posible y el que endosa a la larga si esa persona o esa empresa no necesitaba eso se dará cuenta y te revertirá al final efectivamente la ética es una de las cosas que faltan mucho en todos los sectores y en nuestra área en ventas y en marketing también falta mucho por supuesto hay un montón de técnicas de cierre de ventas un montón de técnicas de persuasión técnicas de PNL pero siempre con ética siempre con ética y escuchando y ayudando pero las puedes utilizar como todo en esta vida se puede utilizar para el bien o para el mal entonces es tu decisión cómo las aplicas también es tu responsabilidad asumir el resultado entonces la carrera de ventas es una la profesión de ventas es una carrera de largo plazo si tú lo utilizas todo para conseguir el objetivo en el corto plazo dentro de tres años ningún cliente va a querer trabajar contigo además la gente todos nos conocemos al final y siempre se buscan referencias no hay más es una profesión encontrar un buen comercial también es verdad que las empresas tienen que estar dispuestas a pagar por ello fijo y variable como Dios manda con buenos objetivos mensuales anuales de equipo no lo sé pero encontrar un buen comercial no hay si alguien quiere una profesión de futuro sin duda sigue siendo la y siempre la ha sido la de dedicarse al mundo de las ventas vender qué bonito es vender porque todo el mundo compra y vende incluso los que piensan que no sin ventas el mundo se para se para completamente se para completamente y esto es algo que la gente nunca se ha parado a pensarlo pero si no hay intercambio de bienes productos no hay mundo tal y como lo concebimos ahora mismo no hay mundo la economía se va la economía se basa en la compra venta pero fijaos aunque no hubiese dinero por medio y fuese trueque tú tendrías que seguir convenciendo a alguien de que te cambie por lo que tú quieres eso sigue siendo venta y metiendo la propuesta de valor y buscando necesidades no cubiertas etcétera etcétera es así es así pues vamos a hacerlo y además con ética yo te voy a seguir como te sigo en el podcast de las ventas y en eticacomercial.com que es donde te pueden localizar ¿verdad Marta? si me podéis localizar bueno en Linkedin buscáis Marta de Francisco Pérez y Aparezco estoy en eticacomercial.com y luego si me buscáis por redes sociales también cuela alguna cosilla pero principalmente es Linkedin el podcast de las ventas y en eticacomercial.com pues nada vamos a hacer de las ventas un mundo mejor con más ética y con más profesionalidad con Marta de Francisco gracias por estar en este videocast y nos vemos próximamente te sigo y te escucho muchísimas gracias Juanjo nos vemos adiós ahora Linkedin Tutorial lanza tu marca a otro nivel posiciona y destaca tus perfiles en Linkedin Social Selling B2B Linkedin Tutorial punto es con Juanjo Amengual ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!